Soy argentina, pero ya tengo 15 años en México, trabajando en comunidades para FONAR y también con otros establecimientos como la Universidad del INBA, con la Unión de Campesinos y Agrarios. Y bueno, en los últimos años tuve la oportunidad de trabajar en FONAR junto con Adriana como coordinadora textil. Entonces he visitado muchas comunidades. Yo soy diseñadora textil y en este grupo, bueno, en estos grupos voy a trabajar todo el tema del color, lo que es la teoría del color, cuáles son los colores primarios, los colores secundarios, los complementarios, cómo se pueden combinar. También explicarles la psicología del color, qué significado tiene cada color, cómo nos sentimos cuando nos ponemos un color oscuro, cuando nos ponemos un color claro, cómo puede interferir en los sentimientos de una persona. Y también vamos a ver, o lo que les quiero enseñar es un poco lo que son las tendencias del color, qué colores se están usando y por qué, en cada continente por qué de repente se utilizan los colores muy claros o los colores muy oscuros, o combinaciones que de repente las vemos como extrañas y en otros lugares son como combinaciones más clásicas, más usables. ¿Y esto para qué? Para que los productos que ustedes realicen, digamos, los estén desarrollando para personas de diferentes partes. Personas de México, del interior de la República, personas que viven en las grandes ciudades, personas que de repente viven en Europa, en Italia, Francia, España, que son los posibles compradores de sus productos. Entonces, a eso les llamamos tendencias, qué es lo que se está usando o qué es lo que están pidiendo. Bien, como no vamos a tener la oportunidad de viajar a Francia, España, Italia y demás en un principio, lo que vamos a hacer es, yo les voy a traer siempre revistas de decoración, donde ustedes puedan ver casas de gente que vive en Francia, casas de gente que vive en Estados Unidos, de gente que vive en Italia, para que ustedes vean la paleta de color, cómo se visten estas personas, cómo es su piel, porque todo eso, si ustedes están haciendo productos justamente para envejecer a esas personas, si la persona tiene una piel muy clara y hace un reboso de color muy clarito, de repente no llama la atención, no es vistoso. Entonces, vamos a ir viendo también el color de piel, cómo vive, cómo decoran sus casas, para poder desarrollar una paleta de color. O sea, todas lo que sean las combinaciones de colores. Y bueno, mi experiencia con las comunidades, justamente en el área de Exil, capacitándolos en color, de repente en acabados o en diseño. Entonces, esta va a ser mi participación con ustedes. Gracias.